La ciudad de Minneapolis recibirá una subvención federal de 1.2 millones de dólares por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos para añadir 10 oficiales al Departamento de la Policía de Minneapolis, un esfuerzo más para tratar de reducir la violencia a mano armada en ciertos barrios de la ciudad. Minneapolis y la comunidad india Suk Superior fueron las únicas dos agencias de Minnesota en 379 agencias a nivel nacional que fueron beneficiadas para obtener estos recursos. Actualmente Minneapolis cuenta con casi 900 oficiales y según funcionarios de la ciudad esta ayuda es totalmente bienvenida, especialmente durante los próximos meses previos al Super Bowl.